El Padre Eduardo Toraño Es un testimonio estremecedor y emocionante. Yo que tengo la suerte de poder llevar al Santísimo en este momento de adoración y de procesión con el Santísimo. Realmente cuando ves los rostros de las personas, como afloran las lágrimas, pero que no son lágrimas superficiales de un sentimentalismo barato, sino que realmente son lágrimas del corazón, de devoción profunda, de una fe conmovedora, pues realmente es impresionante. Eduardo, son muchas las personas, evidentemente no toda la renovación carismática de España puede hacerse presente en Madrid, no todo el mundo por distintas razones, pero estamos viendo por el correo electrónico que son muchos los que lo están siguiendo con las imágenes que les estamos dando a través de la página web y ahora mismo también nos siguen a través de la radio. Una palabra también para ellos, ya que hoy no pueden estar aquí con todos vosotros. Sí, bueno, estáis con nosotros de corazón y gracias a Radio María, pues realmente podéis también participar de una manera directa. Yo también quiero aprovechar la ocasión para agradeceros a Radio María, pues el que estéis aquí con nosotros, porque realmente es un momento de comunión eclesial y un momento verdaderamente de encuentro con Dios y con los hermanos. Todos los que estáis ahora escuchando a través de la radio o viéndolo por la página web, pues transmitiros como el gran amor de Dios que se está derramando en este momento, como Dios que es grande, este Dios que es Padre, este Dios que es Hijo y Espíritu Santo, está manifestándose de una manera fuerte, y su poder y su grandeza son mucho más fuertes que nuestras flaquezas y debilidades. Así es, Eduardo, hay muchas personas que ahora nos están escuchando que son oyentes habituales de Radio María, pero no todos miembros de la Renovación Carismática. Aquí no tiene sentido, en una asamblea de la Renovación Carismática, presentar lo que esto es, porque todo el mundo lo conoce, son miembros activos de ella, ¿no? Pero sí que es un momento también de gracia el poder aprovechar esta retransmisión, este fin de semana de convivencia, que vamos a estar aquí con todos vosotros, para también dar a todos los oyentes de Radio María, sean o no miembros de otras realidades eclesiales, sí dar a conocer lo que es la Renovación. No se puede decir en dos palabras, pero sí quizás unas características generales, principales, que denoten, dentro de los carismas que la Iglesia tiene, los hemos vivido recientemente, en dar en esa gran explosión que fue la JMJ, y ahí también estaba, por supuesto, presente la Renovación Carismática, pero a los que ahora mismo nos están escuchando, ¿qué podíamos decir que es la Renovación? La Renovación Carismática Católica surge hace poco más de 40 años, en un encuentro de fin de semana de unos profesores con unos alumnos en Estados Unidos, y, bueno, recoge un poco lo que es el espíritu de otras iglesias pentecostales, donde se oraba mucho pidiendo la acción del Espíritu Santo. La Renovación Carismática Católica tiene como centro, lógicamente, su vida en la Iglesia, en la Iglesia Católica, tiene como centro su vida en Cristo, y como gran característica, pues, es la invocación al espíritu, del cual se ha dicho que es el gran desconocido, sobre todo en nuestra tradición más occidental. La Renovación Carismática está estructurada en grupos de oración, fundamentalmente, no hay un fundador como oficial, ¿no?, donde podamos decir, como en otras realidades eclesiales, donde, pues, el Señor y el Espíritu ponen en el corazón de una persona, pues, comenzar un camino, comenzar un movimiento, comenzar, pues, algún tipo de comunidad, sino que, de una manera un poco misteriosa y poco organizada, en un primer momento, pues, se fue como corriendo, como extendiendo estos grupos de oración, cuyos fundamentos son la alabanza. Son grupos de oración en los que, pues, fundamentalmente, se alaba al Señor. Poco a poco también se descubrió la necesidad de la formación, lógicamente, ¿no? Entonces, junto con la alabanza, la oración de alabanza, es fundamental en la renovación, los momentos de formación, formación en la Escritura, la Palabra de Dios está en el centro. Bueno, quizás esa es una de las buenas experiencias con lo que vivieron los primeros cristianos, después de Pentecostés. Cuando empezaron a profetizar, cuando empezaron a tener esa experiencia del Espíritu, el hablar en lenguas, la oración en lenguas, ¿no? Que también es algo que siempre sorprende mucho, ¿no? Yo conozco la renovación carismática desde hace relativamente poco, ¿no? Yo llevo 15 años de sacerdote y, pues, hace 7 años, que fue cuando conocí la renovación, sabía que existía, pero como que, pues, cuando me tuve una experiencia fuerte del Señor dentro de una eucaristía carismática y realmente como que me tocó el corazón, ¿no? Como que atravesó las fibras, ¿no? Y noté una transformación impresionante, ¿no? Hay un elemento también clave en la renovación y es el elemento salvífico de la sanación. Y, bueno, pues, todos tenemos nuestras heridas, de alguna manera más, pues, en fin, de una manera u otra. Y, bueno, pues, yo iba arrastrando, pues, ciertas situaciones, ¿no? Que me pesaban y experimenté una liberación tremenda, ¿no? Ya que hablas de sanación, leíamos no hace mucho, en Alfa y Omega se presentó un caso concreto, no sé si es de la asamblea del año pasado, de la renovación carismática. Quiero decir que no es una cosa de pasillos, sino que cuando en un órgano oficial de la diócesis se presenta esa curación, quiero decir que es algo contrastado, de alguna manera, ¿no? Sí. ¿Nos puedes contar el caso para aquellos que no lo han leído? Sí, pues, el caso es de una joven de 19, 20 años, se llama Sara. Yo estábamos, yo la conozco de hace varios años, ¿no? Y tenía una enfermedad degenerativa, prácticamente no podía caminar. Solía ir en silla de ruedas o con muletas, pero penosamente caminando. Y, pues, el año pasado, en esta misma asamblea, el predicador que vino, el padre Jaime Kelly, oró por ella, pidiendo su sanación física. Y, bueno, pues la vimos que empezaba a andar, pero, bueno, caminaba así un poco penosamente, ¿no? Yo siempre, vamos, yo siempre, no sé si porque no tengo demasiada fe, pero yo siempre digo, bueno, bueno, esto hay que ver, a ver cómo evoluciona, ¿no? Y después de un año, precisamente esta tarde, dará testimonio aquí en la asamblea, Sara, y lo podremos escuchar en directo esta tarde, pues después de un año anda perfectamente, no ha vuelto a recaer. Me contó, porque, claro, pues uno siempre te quedan preguntas, ¿no? Y me contó cómo fue el primer encuentro después de la asamblea con la fisioterapeuta. Llegó al hospital, al centro de salud, y no se lo podía creer, y no pudo otra cosa que empezar a llorar la fisioterapeuta, diciendo, pero Sara, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Y le contó, y, bueno, si era, es que era una cosa tremenda. Realmente Dios sigue sanando, estos son signos, ¿no? Porque Dios no sana a todos, es un, sana a uno de muchos, ¿no? Pero como un signo de su presencia salvificada hoy entre nosotros. El mismo Señor, ¿verdad? Sanó a muchas personas que volverían a enfermar, resucitó a Lázaro, que evidentemente después volvió a morir, ¿no? Eso es. Pero sí que son signos que a todos nos quedan grabados, y es más, a las personas que habéis conocido a ella, o a otras personas, digamos, que no les hemos conocido, pero que ahora tendremos la ocasión de conocerle. Y como en el caso de Lourdes, ¿verdad? En el santuario de Lourdes, que no hablamos de cuestiones de un ámbito más psicológico, sino contrastadas, como comentabas, con apoyo de médicos y fisioterapeutas, etc., ¿no? Pues estamos hablando de hechos reales, ¿eh? Sí, sí, claramente. No de cuentos de chinos. Vamos, y además es que yo lo he visto, soy testigo directo, porque la conocía de antes, veía cómo se movía, o no, se movía penosamente, y ahora pues vamos, hasta corre y vamos, es impresionante. Bueno, como para las personas que nos están escuchando, hay algo que siempre a mí me ha gustado muchísimo de la renovación, que es, sois muy eucarísticos. Sí, sí, sí. Ahora mismo este arranque de la Asamblea yo creo que ha sido emocional. Me hablan que mañana también vamos a tener un momento fuerte por la noche. ¿Una palabra sobre esa relación, renovación eucarística, renovación carismática con la Eucaristía? O sea, lógicamente el centro en la vida de la Iglesia es la Eucaristía. La Eucaristía es el centro y cumbre de la vida cristiana. No podemos entender la Iglesia sin la Eucaristía, es evidente, y no podemos entender tampoco la renovación carismática sin la Eucaristía. Hay un momento clave, siempre, en todo encuentro, hay dos momentos fundamentales. La Eucaristía celebrada y luego la Eucaristía adorada. El momento de la celebración eucarística, que hoy tendremos por la tarde, y no hay día que dejemos pasar sin un momento de adoración eucarística. Y a mí me toca mucho también el modo de... Porque, claro, la adoración eucarística se puede realizar de distintas maneras. Lo importante es el Señor. Lo importante es ponernos ante el Señor de rodillas, postrados y ya está, ¿no? Podemos estar en silencio, podemos hacer oraciones, letanías, cantos. Me toca mucho el modo como en la renovación hacemos la adoración. Porque es poner la vida delante del Señor, ¿no? O sea, poner lo que uno lleva dentro y entregárselo al Señor. Y decir, mira, Señor, toma lo que tengo, toma lo que soy. Y es que hay un momento verdaderamente transformador, que no es meramente emocional, ¿no? Sino que realmente toca lo profundo, toca lo profundo del alma. Yo valoro muchísimo el momento de adoración en silencio, porque también el Señor habla ahí, ¿no? Pero cuando, además de esos momentos de silencio, hay apoyado con el canto o apoyado con alguna palabra de la Escritura, como esos momentos en los que se llega más a lo que uno está viviendo, que permite que uno pueda poner delante del Señor, presente realmente en la Eucaristía, lo que está viviendo, lo que está sufriendo, porque no podemos olvidar que hay mucho dolor, mucho peso. Y poder poner ahí todo tu peso en el altar, ponerlo ahí en la custodia, realmente es algo salvador, liberador. Cuando dicen algunos, no, es que la Iglesia tal, porque las normas de la Iglesia, es que no conocen lo que es la salvación que trae la Iglesia, la salvación que trae la Eucaristía. Y es que es una pasada, ¿no? El poder poner ahí delante del Señor todo lo que traes. Impresionante. Qué bueno. Tenemos tres minutitos que vamos a aprovechar, si me permites, no hablando de la renovación, sino hablando de ti, para que conozcan también. Te están viendo ahora a través de nuestra página web. Y quién es Eduardo Taraño, aparte de esa responsabilidad de animación que llevas a nivel nacional de la renovación carismática, que antes nos explicaba también aquí el padre Pablo Ormazábal, tu destino pastoral. Sí. Yo soy un sacerdote diocesano de la Archidiócesis de Madrid. Llevo 15 años, pues, ordenado sacerdote. Mi ministerio fundamental es el... soy profesor de la Universidad Eclesiástica de San Damaso. Ese es mi ministerio fundamental. ¿Qué asignaturas o qué área eres? Bueno, pues, mi área es la dogmática, ¿no? Entonces, pues, en el Instituto de Ciencias Religiosas tengo las asignaturas de Dios 1 y Trino, de Antropología Teológica, y en la Facultad de Teología la síntesis teológica, y seminarios y otros, vamos, y algunos cursos complementarios. Y luego, bueno, pues, aparte soy el director de coro del seminario también, y, bueno, la verdad es que director de la librería diocesana, y, bueno, en fin, hacemos un poco de todo. Que no estás en paro, vaya. No, 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 no. Luego también creo que de una familia cristiana, ¿verdad? Sí, 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 esperaba esa pregunta. Cuenta, cuenta. Sí, sí, soy el peor de nueve hermanos, el más pecador. Pues, somos nueve hermanos, ¿no? Mis padres, pues, quisieron entregar su vida al Señor a través del matrimonio. La primera de mis hermanas es religiosa, pertenece a una congregación que se llama Las Esclavas de Cristo Rey. La segunda, que era la oveja negra, está en Calcuta, es también religiosa, de las misioneras de la Madre Teresa, misioneras de la Querida. La tercera, Rúa. La Sister María Rúa. La verdad es que todas mis hermanas tienen que ver con el espíritu, porque esta se llama Sister María Rúa, ¿no? La cuarta, se llama María Almudena, del Espíritu Santo, porque también entró religiosa Carmilita Descalza, y ahora está en el monasterio de Zarauz. Que lo conoces bien. Perfectamente. La tercera, pues, también se consagró a Dios, en un instituto secular que se llama Las Cruzadas de Santa María. Y el primer varón, quinto, soy yo, ¿no? Sacerdote. A mis padres no les importaba no tener nietos, pero bueno, Dios dijo, bueno, pues ya se cierra el grifo de los consagrados y se abre el de los casados. Y ya los cuatro siguientes, pues, están casados y, bueno, el último ya se va a casar ahora. Así que, nada, yo tengo que dar muchísimas gracias a Dios porque tengo un gran, vamos, yo que soy un pecador y que soy, vamos, un desastre, pues, la verdad es que gracias a esta familia y a todos los que, a mis hermanas que rezan por mí, a mis padres, a mis hermanas, pues, pues es una maravilla. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios, gloria siempre a Él. Por todo lo que hace y sigue haciendo y estoy seguro que va a hacer en esta asamblea. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A ver si en otro momento también, incluso en la conclusión, nos puedes dar alguna palabra de cómo la has vivido. Pues muchas gracias al Padre Esteban y a todos los oyentes de Radio María, a todos los que estáis ahora, pues, siguiendo esta retransmisión y unidos en el Señor. Amén.